Que tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín Que tiene la bella, que tiene ahí la dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa y soy muy feliz, lo juro por Dios Que tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín Que tiene la bella, que tiene ahí la dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa y soy muy feliz, lo juro por Dios Que tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín Que tiene la bella, que tiene ahí la dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa y soy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere disfrutar, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy pa' allá, ahí se haceré, Medellín Me quedaré Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere disfrutar, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy pa' allá, ahí se haceré, Medellín Me quedaré Me voy pa' allá, ahí se haceré, Medellín Me quedaré